La alianza investigativa justamente de Noticias Uno Cambio encontró unos audios del comandante de la 29ª Brigada del Ejército en Cauca. Habla ante sus hombres de sus relaciones y encuentros con los jefes de la banda del narcotráfico de Los Pocillos. Ignacio Gómez. Mónica, se trata del general Jorge Hernando Herrera Díaz, hasta hoy jefe de la 6ª División del Ejército. Pese a ser uno de los oficiales más condecorados, se relacionaba con narcotraficantes como si fuera una estrategia normal de la guerra. Desde cuando el Frente 60 Jaime Pardo Leal de las FARC salió de las veredas de Angelia Cauca hacia su espacio territorial de paz, los criminales libran una guerra entre ellos en la que hasta el momento domina la banda de Los Pocillos, interlocutores del Ejército, según explicó el general Jorge Hernando Herrera, comandante de la Brigada 29 de a su tropa en 2019. El catiche era de la parte armada y de finanzas. Este mar ya no está ahí. Estos dos males están ahí más rápido que el frente de 29. Estos males, cuando yo, ahora, los males siguen manejando el narcotráfico, siguen así. Yo me logro con ellos, ellos vienen acá, hablan conmigo. Por el corredor del río Micay siguen fluyendo 150 toneladas de cocaína por año y desde entonces se ha rumorado sobre alianzas con el ELN que el Ejército ha negado. El Ejército Nacional no tiene alianzas con el ELN ni ningún otro tipo de organizaciones al margen de la ley. Según los registros de la reunión de comando que obtuvo la alianza investigativa Noticias 1 Cambio, los rumores de sus reuniones llegaron a la reunión y el general explicó la alianza como un asunto estratégico. Esta es una puta ley. Entonces, más movimientos nosotros sabiendo que eso pasa y nosotros no lo queremos convencer. Entonces, queremos desde que, porque mi hija de Herrera habla con esos hijos de puta. La alianza militar con los pocillos fue expuesta también por el líder de las disidencias de Gentil Duarte en el Cauca. Individuos que con brazaletes de la segunda marquetalia hemos mandado nuestras estructuras a verificar y pues terminándonos, dándonos bala con el Ejército. Se tienen un relacionamiento con un grupo armado allá que se llama los pocillos, donde el comandante es uno que le dicen pocillo y otro que le dicen caliche. Jonier murió el 24 de enero a manos del Ejército. Así lo reportó el propio presidente de la República. Hemos neutralizado a Euclides España Caicedo, más conocido como alias Jonier. El término neutralizar, según explicó el general Herrera en su reunión de comando, no significaba capturar. El general Herrera vio esta semana desde Florencia para explicar el contenido de su conferencia de 2019 al comando del Ejército. Asimismo, en noticias uno admitió sus reuniones con los pocillos, pero dijo que éstas se dieron en el contexto de sus labores misionales en la verificación de los acuerdos de paz. Gracias. Gracias.